Hey kawaii desu ne, arigatou gozaimase, kaori chan, eh Música Algún día me cambiaré la skin esta, eh, eso sí, solamente que, claro, es que, tengo la skin de desnudo ya, pero yo que sé, tengo, de hecho no, no, no encuentro la, la, la otra, con la que tenía la, la hoja super gigante, eh, y no quiero volver a tener la hoja pequeña esa de los huevos para que me hagan bullying de nuevo, da igual, vamos a ver con esto, A ver si arriba hay algo interesante, de hecho este mapa es nuevo, no, el mapa de jungle, había mapa de jungle aquí en isocraft, no, no sé, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos a tirarnos al agua, eh, genial, ahora vamos a ir para allá, tú, eh, vamos a matar a la kawaii, la kawaii de los huevos, espero que por atrás no me ataquen, la kawaii va a morir, eh, no es por nada, serás kawaii y todo, te voy a reventar, lista, a ver, vamos a ir, con precaución, vas a morir, lista, pero es muy lista, no me voy a matar, tienes más diamante en la cabrona, no, malición, un momento, un momento, 20 de 28, yo tenéis 28 confirm, ya estuvo, a ver, este mapa también es nuevo o algo, porque ya se fue, no había mapas de 28 personas, da igual, ah, este es como el mapa de, de, como se llama esto, pero, pero de más cercano, de, me voy a matar, me lo he jugado demasiado, quería jugar en este mapa, me hacía ilusión, malición, de papis, de hecho, ¿puedo matarlo? no, no sé si me han devuelto mis, 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 malición, mis poderes de admin, vamos a ver si puedo matar a papis, de, ¿quién? de, de, pa, malición, de papis, oh, oh, si lo puedo, malición, lo siento, oh my god, a ver, esta, esta tiene que ser la buena, no, no solamente, porque es la tercera, y la tercera casi siempre es la vencida, al menos para mí, si no, porque, porque, porque si, porque ya, la verdad es que, jugar muchas partidas tampoco es en plan, de hecho, ahora último, vaya, vaya tremendo, tremendo gallitz, que me salito, de hecho, ahora último, como pueden ver, estoy trayendo, videos un poco más cortos, solamente, que un poco más editados, de lo normal, para hacerte hacer el canal, pues esta cabrón, ya que sé, esto que te de, protección antiprojectión, pues esta cabrón, vamos a ir para abajo, vamos a ir si caemos al agua, genial, justito donde quería, vamos a ir para allá, creo, ya, por este chico, no es la chica que voy a dar hace un rato, pero, si que tengo flechas, pues no, no tengo flechas, podríamos ir, ah, tengo experiencia, por ahora tengo experiencia, queriendo, otra cosita, me la juego, creo, eh, mmm, no voy a ser clean con él, evidentemente, jeje, así que me la voy a jugar a matarle, creo, es que, claro, tiene más salvadura que yo, y cosas, sabes que, que me está empujando el cabrón, a ver, espera, mmm, ah, que me está empujando el otro de atrás, pues mira, igual los voy a reventar los dos, así los digo, así se los digo, compañeros, vaya, bueno, uno menos, no sé si lo han visto, pero se ha caído, listo este, vamos a saltar por acá, y vamos a ir a por este, toca pelotas de los huevos, literal de los huevos, porque este que me toca, este que me lanza los huevos en la cara, y eso es siempre una mala educación, ¿sabes? eso siempre es una mala educación, que los huevos no se le lanzan a te dar y 28, a te dar y 28 siquiera pacho, que no, a 88 no, no, no voy a caer en tu mierda, es decir, sabes que yo soy aquí el que pone las minas, ¿no? ¿sabes que soy de mina, de, de minas 28, ¿no? o sea, bueno, dice, quiero matar a alguien yo alguna vez, eh, no es que se tire, sí sí, tú tú, 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 que vengas, 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 y te tengo aquí, un par de cositas para decirte, y ahora que esta buen teto armadura cabrón que si, que por eso me iba a dejar de matar este es de nuevo el mapa de netherite pero como se llama esto, con islas pequeñas vamos a ver de que va, es que en realidad me gusta este mapa porque las islas son pequeñas y siempre he pedido un mapa asi a ver si me dan una espada y yo voy a reventar, genial pero no me han dado mucha armadura aun asi es que con una espada diamante puede hacer mucho, enserio me estan tirando trinete este crei que me van a matar la verdad eso, eso o quedarme en mi isla que alguien venga pero no, nos vamos a jugar un poco que no te caigas, no te caigas, genial quería tu peto compañero, un peto mas para mi de hecho tenia de diamante, solamente pensé que tenia de iron pues genial por dos entonces creo que vamos a ir por el de allá, se que alguien esta viniendo por atras pero me la pelo un poco, tengo mas bloques aqui pues si, a ver mmmmm no voy a ser team con nadie evidentemente mmmmm, vamos a ver si este hombre no me bota el de atras y si este el de delante tampoco creo que lo sabe, creo que lo sabe, creo que lo sabe creo que lo sabe, vas a morir, vas a morir sabia que ibas a morir, de hecho creí que sabia que estaba veniendo este hombre va a venir algo o que vas a morir, no, 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 si estoy mas abajo ahora, si estoy mas abajo ahora es mi estrategia, la estrategia de la abajo la estrategia de esta abajo no, 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 casi, 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 casi me fue un poco bullido por un rato me voy a esconder un rato aqui mas que nada porque, de hecho, le voy a asustar con un poco ah pues no, no viene, creí que iba a venir antes de que venga o que me tire algo voy a proceder a lanzar un tipo que se ha caido es un normal, a lanzar, no, a mi también se lancha asi a lanzar asi la de TNT a ver si le cae bueno, a ver, al menos se ha caido en un lugar y no se desperdicio podría ser el reto en este mapa si que seria bueno, sabes que cosa ser el reto de, como se llama esto de la pluma, aqui hay una pluma, lo se donde esta la pluma de los juegos, quiero recoger la pluma aqui esta la pluma, hacer la pluma de, de, digo, el reto de la pluma esta la cabron no hay ningunos pantalones por aqui, no? aunque, claro, siempre esta muy bien ir sin pantalones que asi, que esta mas cabron así a ver vamos a ir pa alla creo eso y comer un poco mas, no se si tengo fleches la verdad, tengo un huevo de arco a ver que lo veo vamos a botar algunas cosas por aqui que no van a servir mucho, al menos no que yo sepa mmmmm y una vez habiendo espejado esto es verdad que el centro, el centro está cabron deberia haber ido al centro, maldicion mmmmm, y si voy al centro Que vamos solamente, bueno, que vamos 8 jugadores Todavía es un huevo, pero mira Me va a dar igual todo y me voy a ir al centro Que venga lo que venga Espero que no lo maten, espero Espero de que Uff, a ver Vaya tensión Vamos a ir por aquí, en el centro Creo que todavía nadie se da cuenta de que estoy en el centro Es que claro, si es que agarro el cofre en el centro Esto ya está ganado Esto, mis queridos compañeros y suscriptores Ya está ganadísimo, a ver, que hay aquí Manzano, verdad, que se me interesa, evidentemente Me llevo también esto de aquí Para tirar a gente Porque si no, brigo, porque te puede servir De mucho más adelante, ahora sí que tengo flecha De hecho, ya tenías un rato Y no me había percatado, ¿dónde están los cabrones? ¿Qué tal les veo? ¿Hay alguien en el centro? ¿Hay alguien en el centro? ¿O no? Ah, pues no, el centro va a ser mío por huevazos Que ya estoy aquí, que no falta nada Como alguien me bota aquí y me pongo a llorar A ver, pues no, a ver, vamos a ver Oh my god, ya hemos ganado, que no sepas ¿Cómo lo ganemos con esto? ¿Cómo? Maldición, va a ser la obviación Última y totalmente Me voy a llevar todo esto también De hecho, eso te lo dejo Voy a dejar incluso los bloques Porque me la pela tanto Ahora me comeré la manzana de noche Quiero que vamos solamente con otra persona ¿Dónde está el enderpearl? Sé que hay enderpearls aquí ¿Dónde está el enderpearl? Pues aquí está Vamos a ver, vamos a lanzar el enderpearl ¿Dónde está todo? Es que ya, ahora último Como ya queda muy poca gente Y el mapa es un poco grande Pues ya no hay mucha gente ahí Ahí veo ¿Es un team? Es un puto team asqueroso Maldición A ver Vamos a poner aquí el iron golem El chiste es que todavía no lo vean Refundio Refundio Quédate aquí un momento Que no te vean Tú tranquilo Esto lo tengo bajo control Tengo aquí un arco, cabrón De hecho, ni siquiera les voy a molestar en nada Quiero que vengan Y yo voy a comer una manzana de noche ¿Dónde están los cabrones? ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Cuándo he retrasado? A ver De hecho, les voy a dar una flechita ahí En plan de... A ver, no, no Pero es que quiero que vengan de una vez Porque si no estos hacen muy largo Pero solamente veo dos ahí, eh Y quedamos cuatro En teoría no... Digo, en teoría debería haber uno más por ahí Eso, ahí está, ahí está Ahí está el cabrón ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? Debería ir por allá Flecha para ti Flecha para ti A alguno le tengo que dar con una flecha, ¿no? A este hombre De hecho, voy a empujar ¡Ah, que tiene empuje! Pues ya lo estoy reventado ¿Dónde está el cabrón? Eso que falta ¡Que tiene empuje esto! Me he hecho un doble kill A ver, una doble baja ahí sin querer ¿Dónde está el cabrón este? ¿Ha muerto? No he entendido nada ¡Ah, que no los he matado! Solamente se ha muerto este de aquí Pues eso He ganado ya, que lo sepas, eh Le voy a ir por la espalda Y lo voy a reventar Compañero, llero, llero, llero Manzana de noche, manzana de noche, manzana de noche, manzana de noche ¡Oh, se ha ganado! ¡Ah, que mi hombre de nieve! Digo, de iron ¡Pues genial! Me quemo encima, estoy on fire, literal Y este ha ganado GG, les voy a pedir Bueno, 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 bueno Bueno, no sé cuántas partidas, eh Solamente verán algunas Pero bueno, al menos Por fin hemos ganado Espero que les haya gustado Like, favoritos, comentar Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Chao!